Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, Hablando claro y sin tapujos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Hablando claro y sin tapujos. A través del Canal Véalo, originamos desde el municipio de Apía, departamento de Risaralda. Hablaremos con el alcalde, los candidatos que se dejen ver a la alcaldía del municipio de Apía. Y por supuesto, temas políticos. Aquí, en Hablando claro y sin tapujos, 23 de agosto, ya el gato compró la boleta. Pero no el gato de tienda, no el gato original. Don Gediondo, Jeringa y Carlos Donoso. Patrocina MK, Seguridad Nacional, Lotería del Risaralda y con Familia del Risaralda. Tengo este asistente porque es el único que me trabaja por la mitad del sueldo. Pero me han pasado unos cacharros con él en el consultorio. El otro día lo confundieron con un copito Johnson, se lo iban a hecho. Vainas que pasan en los consultorios, por ejemplo. Llegó un muchacho así como el señor. ¿Cómo te llamas? ¿Alberto y tú? ¿Pareja sí o un pareja? No, no, no. Tengo un primo que le dicen Renault 4. Chiquito feo y lo maneja la mujer. Bueno, las dejas de persona. Les saluda Don Gediondo. Echar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Y para invitarlos a que se toquen de la risa con el gallo de la señorita Medina. El peluche de mi tía. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este viernes, el 23 de agosto, a partir de las 8 de la noche. ¿En dónde se pregunta la gente? En el centro de eventos prestigio de la ciudad de Pereira. La trasnochadora querendona y morena. Allá nos vemos, Merced. Pa' que se toquen de la risa con el paculo sano. Si le aprieta el gallo, la abuela me lano, el viejo me das culo. Recuerden, viernes 23 de agosto, en el centro de eventos prestigio en Pereira. La abuela pa' que no vaya. Estás viendo Canal Véalo. El canal online del occidente colombiano. Somos Canal Véalo. Este es el polideportivo, ¿cierto? Sí, señor. Concejala Blancalelia Rave, ¿cómo le ha ido? Bienvenida a Hablando Claro y Sin Tapujos. Muchas gracias, James. Muchas gracias por estar acá en el municipio de Apía. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos ven a través del canal Véalo, de su programa Tiro al Blanco. Día del Campesino, ¿no? Sí, señor. Es espectacular este colorido hecho por la Administración Municipal. Sí, estamos aprovechando hoy que es 20 de julio, estuvimos en el desfile del Día de la Independencia pues con todas las autoridades del municipio y las instituciones y aprovechamos pues también que es un día de mercado para reunir a los campesinos y qué mejor de parte de la Administración que darles este regalo de reunirlos y conmemorar el Día de personas tan importantes para nosotros. Hay una frase de Cajón que dice que sin campo no hay ciudad, ¿cierto? Y estamos más que convencidos de eso. Para nosotros son muy importantes y yo creo que más después de tantas situaciones que hemos tenido en estos días en el municipio de Apía, digamos situaciones tristes para el municipio, yo creo que lo mejor que podemos hacer hoy es reunirnos con ellos y expresarles todo el afecto que les tenemos, expresarles todo el cariño, toda la solidaridad con ellos y para nosotros pues son personas muy importantes, como usted puede ver aquí, son personas muy nobles, son personas trabajadoras, muy entregadas, entonces pues qué mejor que podamos compartir un día con ellos, que se merecen mucho más que eso, pero pues esta conmemoración es especial y yo creo que es muy merecida. Claro que sí. ¿Cómo va el trabajo de coadministración? Bueno, James, no, pues vamos bien, ya estamos empezando a programar las sesiones del mes de agosto, pues tenemos muchas sesiones descentralizadas, hemos buscado y como presidenta del Consejo Municipal estoy buscando hacer unas sesiones descentralizadas donde haya mucha relación con la comunidad, donde la comunidad tenga mucha información de lo que es el Consejo Municipal, porque para mí es importante que la gente no solo nos vea a nosotros en la calle haciendo obras sociales o haciendo diferentes actividades, sino que la gente conozca la importancia de lo que hacemos como coadministradores, de lo que hacemos frente a los proyectos de acuerdo, para mí eso es fundamental y yo creo que en este tiempo, pues aparte de que estamos en una campaña política, pues la gente tiene que ser responsable también de su voto y saber que tiene que dar un voto con la conciencia de voy a elegir a una persona que va a ser coadministradora y que tiene que saber realmente en qué está ejerciendo. ¿Cómo termina Jorge Boleda? Bueno, yo haría un balance de que el alcalde ha hecho unas buenas obras, yo creo que es muy difícil tener 100% una comunidad satisfecha, pero yo creo que se han hecho obras, se han hecho obras sociales, creo que el deporte, ahorita vamos a terminar con varias canchas terminadas en varias veredas, tenemos acueducto en algunas veredas también, pues tenemos vías, tenemos algunas calles ya del municipio organizadas, algunos escenarios deportivos, bueno, entre muchas otras cosas que ya el alcalde pues les contará, yo creo que es un balance bueno, porque nosotros pues como municipio sabemos que no contamos con muchos recursos, pero pues mientras se pueda hacer la gestión, entonces yo creo que es significativo. ¿Busca reelección al consejo? Sí señor, sí, yo en este momento pues estoy actuando pues como concejal y como presidenta del municipio, pero alterno a eso, estoy haciendo la campaña nuevamente para el consejo municipal, para ser reelegida. ¿Qué pasó con la masacre esta semana? Triste, triste James, porque pues realmente es un municipio que es muy calmado, es un municipio que no es violento, es un municipio que vivimos en paz, es un municipio turístico, digno de visitar y para los apianos es un orgullo, pero pues lamentamos mucho lo que pasó esta semana, desafortunadamente pues todavía está por esclarecer algunas situaciones de quién fue el autor, pero pues a lo que apunta es a lo que todos los medios están hablando de que fue algo pues como familiar, afortunadamente no es un caso de violencia, ni de guerra, ni de grupos al margen de la ley, pero pues esa es una situación que sí nos dejó muy muy afectados en el municipio de Apía, muy tristes. La presidenta del consejo municipal de Apía, Blanca Lelia Rave, aquí en Hablando Claro y Sin Tapujos, Día del Campesino, celebrado el 20 de julio, en este lindo y hermoso municipio. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos, alcalde Jorge Arboleda, ¿cómo está? Ames, qué gusto tenerlo en el municipio de Apía, hombre. Haciendo el trabajo y la labor periodística, recorriendo los municipios y Día del Campesino, espectacular. Hoy estamos viendo el Día del Campesino, hoy el día, el 20 de julio. Buena convocatoria. 200 años, tenemos 45 veredas en el municipio, 45, están acá, tenemos más de 2.300 campesinos. Ellos lo merecen, la concejal lo decía, ellos lo merecen. Sí, lo merecen, hombre, esto y mucho más. Aquí sí había perdido esa digna representación de los campesinos, no se le celebraba el Día del Campesino, lo volvimos a hacer en esta administración, lo estamos trabajando en compañía de la parroquia municipal, un trabajo muy importante, social, con nuestros campesinos. Además, porque usted le apuntó al campesino en esta administración. Claro, nosotros en el plan de desarrollo, nuestros ejes 2 son enfocados al campo, desarrollo rural, para las zonas de Apía, para las 45 veredas. Estamos transformando el campo, James, eso es muy importante para Apía y para Risaralda. ¿Cómo fue esa transformación? Muy importante, logramos llegar al campo de muchas formas, el campo tenía, está descuidado un poquito, vamos, hay que reconocerlo. Y nos siguen faltando cosas, pero logramos, por ejemplo, en la vereda San Andrés, hacer el centro de integración ciudadana, un escenario de integración ciudadana, más importante que este donde estamos en el momento. Está en la zona rural, donde cubrimos alrededor de 12 veredas, hemos llegado con placabuellas, hemos llegado con escuelas nuevas, hemos llegado con muchas infraestructuras, pero sobre todo, hemos llegado a la gente del campo con desarrollo económico, aportando y apoyando las asociaciones del municipio, que son fundamentales para nosotros. Tenemos 34 asociaciones en Apía, las fortalecimos, trabajamos con ellas en diferentes sectores, café, aguacate, café especial, exportamos café ya desde Apía, James. Llevamos aguacate de Has con una empresa muy importante del departamento, Das Highamon, también tienen fincas en el municipio de Apía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con ello articulado y nos ayudan mucho, y estamos desarrollando el campo para el beneficio de Apía y de la comunidad apiana. Claro que sí. ¿Las vías terciarias y el ingreso al municipio, sí un poquitico regulindes? Las vías terciarias, nosotros tenemos cuatro vías que son del orden municipal, el resto de vías son de orden departamental. La gobernación nos ayuda a ratos al mantenimiento de vías, es la gobernación. Sí, que quede claro. Es la gobernación, eso sí que quede claro, porque lo más triste en eso es que empiegan a ver política con ese tema ahora, y que no nos hagan política con un trabajo que hace la gobernación en eso. Nosotros mantenemos las otras vías, pero también apoyamos. Hemos tenido mucho problema con el invierno. Pero bueno, ahí vamos names de la mano, y necesitamos de la vía nacional algo fundamental, que nos acaben de pavimentar el kilómetro y medio que nos falta en tres tramos, entre el municipio de Apía y el municipio de la Virginia. Uy, vine ahora y cuente limones, sí. ¿Me dio tanta tristeza? Eso es triste. Han empezado dos veces esa obra. Ya la demolieron. Pero no, nadie dice nada. Invías me contó la última vez, la semana pasada, que estemos con el alcalde de Santuario, que no, que ya hacen efectivas las pólizas. Y ahí están en el tema. Y esperamos que nos solucione un tema tan importante, porque eso es vía nacional. Vía nacional, eso no es otra vía, es vía nacional. Voy a una pausa y regreso con el doctor Jorge Arboreda, alcalde del municipio de Apía, que este año termina su administración 2016-2019. Moles, cada vez más cerca de ti. Sabor único y provocativo en cada uno de nuestros platos. Ven y disfruta nuestras especialidades y combos. Encuéntranos en Centro Comercial, El Progreso y Parque Arboleda. Estamos hablando claro y sin tapujos. Doctor Jorge Arboreda, mucho feminicidio en Risaralda, pero usted en Apía, digamos, hizo lo contrario. Nosotros hicimos un trabajo muy importante con las mujeres, tenemos una asociación de mujeres fortalecida, hicimos un trabajo en compañía, nos colaboró la gobernación del departamento y desarrollamos y las formamos. Están formados porque estamos pensando nosotros en hacerle maquila a las empresas que van a estar en la PLEC. Entonces estamos formando mujeres, estamos formando empresas en el municipio para que avance la mujer campesina y la mujer rural sobre todo. ¿Qué tipo de empresa? Es una empresa de confecciones, muy importante para nosotros. Vuelvo y le digo, acompañados de la gobernación, de la gestora social del municipio, ya logramos hacer la asociación. En la primera fase invertimos alrededor de 90 millones de pesos, en la segunda fase va a ser lo mismo y las vamos a dejar pensando en hacer empresarismo y emprendimiento en el departamento de Rizaral. Eso es para aplaudir. Ames, es trabajo con la comunidad y mujeres campesinas sobre todo. Bueno, el tema de infraestructura en la zona urbana. Muy de la mano, la hemos trabajado, es muy importante para nosotros. Estamos en una última etapa donde hemos logrado, vamos a hacer ahora alrededor de nueve vías que tienen problemas. Aquí tenemos mucho problema con los canalizados, aquí tenemos problema con acueducto, alcantarillado. Entonces, lo que queremos es desarrollarlas, transformarlas, porque estamos en una sola heladera en el municipio. Entonces, lo que queremos es cambiar estas vías, cambiar las redes de acueducto, cambiar las redes de alcantarillado, para que cuando vengan estos fenómenos invernales que no son tan importantes, no nos afecte la zona urbana y también lo estamos haciendo en la zona rural. Claro que sí. Estamos con el alcalde del municipio de Apía, Corja, Herboleda. Ese trabajo con los coadministradores, ¿cómo fue durante este periodo? Fue muy importante, James. Nos fue muy bien. Con el Consejo trabajamos de la mano. No faltan los concejales, por ahí los inquietos y los que... Normal, la oposición o los que... La oposición, haciendo una cosita en contra del municipio, hablando lo que no es por un tema. A los concejales les falta formación y eso hay que reconocerlo. No leen, no se preparan. Pero aquí tenemos un bloque consolidado que lo que queremos hacer es trabajarlo para seguir avanzando en el desarrollo de Apía, pero fue articulado con el Consejo Municipal. Buen desempeño fiscal, el municipio termina en un punto muy importante. Terminamos en un punto alto, James. Fuimos el tercer municipio en desempeño fiscal y administrativo en el departamento. Primera vez en la historia que lo hacemos. Y tenemos que seguir avanzando y transformando nuestro municipio. Claro que sí. Alcalde, mil gracias. James, muchas gracias, hombre. Y bienvenido a Apía. La operadora portuaria Aeropuerto Matecaña, o PAM, informa que para las actividades de repavimentación de la pista del Aeropuerto Internacional Matecaña se tendrán que realizar cierres que permitirán avances importantes en el tramo central de la misma. O PAM, operadora portuaria Aeropuerto Matecaña, Pereira, capital del eje, gobierno nacional, AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Tornamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Señor, ¿cómo van? Muy bien, ¿y usted, James? ¿Qué hay de nuevo? Muy bien, trabajando mucho. ¿Juicioso? Sí, muy juicioso. ¿Cómo va a ser Apía? Va muy bien. Apía es un pueblo que está progresando mucho en temas turísticos, asociativos, agropecuarios. Y la idea es que Apía siga por un excelente camino, el camino del progreso. ¿A usted lo tienen con el nombre completo o solo Andrés Hoyos? ¿Cómo lo identifican? Andrés Hoyos, sí, Andrés Hoyos. Así me dice la gente en Apía. ¿Cuál es su hoja de vida? Mi hoja de vida, yo fui concejal dos periodos, 2004-2011. Luego fui gerente de una cooperativa muy importante en Apía, que es la que administra el matadero municipal, la plaza de mercado y la plaza de ferias. Ahí estuve por un espacio de seis años, haciendo un trabajo asociativo muy importante y luego ya salimos a hacer esta candidatura a la alcaldía de Apía. ¿Cuántos años tiene Andrés? Cuarenta. ¡Ah, joven! Recién cumplidos. ¿Hay cómo ser alcalde el 27 de octubre? Sí, tenemos con qué, vemos la cosa clara, tenemos confianza y fe en nuestro proyecto político y en lo que estamos desarrollando en este momento y tenemos también fe y confianza en la gente de Apía que va a saber expresarse el 27 de octubre por una idea renovadora y por un trabajo que seguramente va a dar al municipio de Apía un gran progreso hacia el futuro. ¿Ya empezó campaña de lleno y de frente? Sí, ya estamos saliendo a las veredas, estamos trabajando, pero estamos esperando que después del martes que nos inscribimos y después del 27 que ya hay la apertura pues total de la campaña, podamos pues llegar con más fuerza a todas las veredas de Apía. ¿Se inscribe solo Partido Liberal o algún coaval o Convergencia? Sí, vamos a tener un coaval con el Partido Cambio Radical y estamos en conversaciones ya muy cerca de, eso será motivo de otra entrevista. Despacio, no lo vaya a decir todavía. Ah, ya está programando la otra entrevista. Bueno, no está bien así. ¿Hoy Apía qué necesita? Hoy Apía necesita un gerente, realmente, más que un político tradicional, necesita un gerente, una persona que sea capaz de ver en la asociatividad que hoy se está gestando, Apía es uno de los pueblos más asociativos del occidente de Rizaralda, 32 asociaciones, que sepa ver que el turismo ya se nos vino encima, que sepa ver que el tema de los problemas sociales del municipio son temas que hay que abordar de frente y eso es nuestro empeño, trabajar con la gente y hacer que Apía sea realmente el pueblo de más progreso del occidente de Rizaralda. Tercero, el desempeño fiscal en Rizaralda, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, sí. Creo que es un buen legado que deja Jorge Arboleda. Sí, 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 es un buen legado y nosotros vamos a continuar con un trabajo bien hecho por los apianos. Si usted no es alcalde, ¿usted se posesiona como concejal? Bueno, estamos trabajando para ser alcalde. Esa es la prioridad. Ya lo que se venga más adelante el mismo tiempo lo dirá, pero en este momento están todas las pilas puestas, nuestro entusiasmo, nuestras ganas es para ser alcalde del municipio de Apía. ¿Usted es casado? Ya lo otro viene más adelante. ¿Usted es casado? Sí, soy casado hace cuatro años y medio. O sea, que va a haber primera dama, ¿cómo se llama la esposa? Sí, Verónica Restrepo. ¿Verónica Restrepo? ¿De acá de Apía? De Apía, sí. ¿Qué formación académica tiene ella? Ella trabaja en este momento en un colegio auxiliar administrativa, también trabaja en la personería y es tecnóloga en producción animal. ¿Tiene hijos? No, por ahora no. Todavía no. ¿Va a encargar o qué? Sí, ¿Va a encargar? ¿De utilizar alcalde? Va a encargar, más adelante. Eso está muy bien así. Apía tiene un problema, es el ingreso. Sí. Puente Limones es una mentira. Sí. Una mentira no sé de quién. Yo no sé si usted la sabrá. No, no. ¿Cierto que no? No estoy muy enterado. Gobierno Nacional. Pero Puente Limones hoy ha sido un problema. Ese ingreso ¿Usted le apostaría a eso, a gestionar recursos, a que el departamento también se comprometa? Claro que sí. Nosotros tenemos en teoría y todos dicen que una de las vías panamericanas de acceso a un departamento como el Chocó y a toda esta zona del occidente de Rizaralda, pero vemos con preocupación que esas obras no avanzan, faltan por ahí dos kilómetros de pavimentación y eso no se ven las obras, pero sí hay que gestionar porque teniendo una vía en buen estado pues va a llegar más turismo y va a salir pues mejor nuestros productos hacia afuera, que es lo que necesitamos. ¿Cuándo lo vamos a hacer la entrevista? El que manda. Muy pronto, muy pronto. Andrés Hoyos, candidato a la alcaldía del municipio de Apía por el Partido Liberal, coaval con cambio radical y espera mucho más uniones y que se acerque más la dirigencia política del municipio de Apía. aquí en Hablando Claro y Sin Tapujos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Retornamos a Hablando Claro y Sin Tapujos aquí desde el municipio de Apía. Todos, todos son todos. Hasta el cura me reconoció y todos me preguntan ¿qué va a pasar con Víctor Manuel? ¿qué va a pasar con el negrito del Batey? ¿qué va a pasar con el doctor Eduardo Cardona? Porque el otro no creo que lo vayan a bajar porque si la están metiendo toda, burocracia, contratos, más, más, más y más es porque no lo van a bajar. Israel Londoño se inscribe la próxima semana al igual que Víctor Manuel Tamayo Vargas. Eduardo Cardona sigue firme. Dicen que está creciendo en ese trabajo. no olvidado que tenía pero sí que iba muy lento y con pocas estrategias políticas. Ahora ya están decididos los del centro democrático. Ojalá les alcance la cuerda. Ojalá les alcance la cuerda. Entonces, Víctor, ¿va o no va y hasta cuándo va? Israel, ¿va o no va y hasta cuándo va? Él la gran pregunta. ¿Cuál de los dos o cómo van a fusionar los dos? ¿Se van a ir por aparte? Porque si se van por aparte de los tres, cuchuflí. El otro les gana lejos y sobrado. El gobernador de Risaralda estará entre 100 y 120 mil votos. Yo no creo que suba tanto. Yo no creo que suba tanto. Pero vamos a ver qué va a pasar. Eso en tema gobernación que todo el mundo pregunta y pregunta y pregunta. Deben de fusionarse los tres o como mínimo dos para llegar con fortaleza y hacer una campaña con mucha vehemencia, con mucho ímpetu, con mucha estructura y con mucho músculo financiero. El que tenga se va hasta el final. El que no tenga es mejor que vaya diciéndolo. Me despido desde el municipio de Apía. Espectacular. Somos Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego.